Dime si es verdad, me dijeron que te estás casando Tú no sabes cómo estoy sufriendo, esto te lo tengo que decir Cuéntame, tu despedida para mí fue dura Será que te llevo a la luna, y yo no supe hacerlo así Te estaba buscando, por la calle gritando Eso me está matando, oh no Te estaba buscando, por la calle gritando Como un loco tomando Es que yo sin ti, y tú sin mí Dime quién puede ser feliz, esto no me gusta Esto no me gusta Es que yo sin ti, y tú sin mí Dime quién puede ser feliz, esto no me gusta Eso no me gusta Vivir sin ti, no aguanto más Por eso vengo a decirte lo que siento Estoy sufriendo en esta soledad Y aunque tu padre no aprobó esta relación Yo sigo insistiendo a pedir perdón Lo único que importa es en tu corazón Te estaba buscando, por la calle gritando Eso me está matando, oh no Te estaba buscando, por la calle gritando Como un loco tomando Es que yo sin ti, y tú sin mí Dime quién puede ser feliz, esto no me gusta Esto no me gusta Es que yo sin ti, y tú sin mí Dime quién puede ser feliz, esto no me gusta Eso no me gusta Eso no me gusta Yo mejor a ti, este es mi amor Y ahora otro te da calor Cuando en la noche tienes frío Oh, oh, oh Yo sé que el pie parece mejor Pero yo estoy en tu corazón Y por eso pido perdón Es que yo sin ti, y tú sin mí Dime quién puede ser feliz, esto no me gusta Oh, oh, oh Es que yo sin ti, y tú sin mí Dime quién puede ser feliz, esto no me gusta Oh, oh, oh Dicen que uno no sabe lo que quiere hasta que lo pierde, pero Y yo sin ti, y tú sin ti, y tú sin ti Y no puedo vivir así, y tú sin ti Y hacer el intento, no quiero vivir así Dime quién cerca, me químico, me químico y ya Saca White Black, y te lo pido por la Y te lo pido por la La industria Inc.